Amigos, amigas, una cosa tengo que decir antes de empezar y estoy reaccionando el vídeo que vamos a ver a continuación a lo que yo me refiero en el título y todo ya lo he visto en Twitter y es una auténtica fumata de hipólogo que no la queréis ni vosotros, eh, literalmente que está súper bien pensado y la verdad que a mí, yo sé, yo pienso que es porque tengo un poco de culo o lo que sea, pero está súper bien pensado, está súper bien combinado y hoy, amigos y amigas, vamos a ver un truco Más un millón de ICO, como podéis ver en el título de este vídeo que lo tendréis abajo en la descripción junto al sorteo que estoy haciendo ahora mismo que quedan menos de 48 horas para que acabe, estoy sorteando 30 euros en créditos R6, si los queréis ganar, abajo en la descripción tenéis tiempo todavía, participar en 5 segundos, estéis participando, una vez que ya he dicho eso, ya podéis dejar vuestro like a este vídeo, suscribiros totalmente gratis, me apoyáis un montón y me motiváis y activaros la campanita para que os llegue la notificación de los vídeos que quiera YouTube Porque eso ya va como YouTube quiera, así que amigos, no me voy a entretener más, esto es una fumada de porro, que no es ni medio normal, no me entretengo medio original, abajo en la descripción, pim, pum, pim, y ahora sí que sí, empezamos Lecho, atentos, eh, atentos, porque vaya fumada de porro, hermano, eh, vaya fumada, tú, mirad esto, ¿vale? Dios, hermano, que fumada de porro, te lo juro, hostia Eh, pero en verdad está súper bien pensado, eh, es que está súper bien pensado, bro Claro, tiras el smoke de, de, de smoke, tiras el humo de smoke y como es así amarillo y no se ve mucho tal, no sé qué A ver, si te fijas se ve lo que hay otra vez, pero claro, es que esto lo combinas con un guarde Que nos acordamos una, no, 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 a ver, nos acordamos una cosa y es que este personaje tiene una habilidad, sí Tiene una habilidad que no utilizamos la de, pero sí, tiene una habilidad que, pues bueno, en este caso Tema de flashes y tema de humos, eh, si no se mueve mucho, creo que ahora lo han puesto que si se mueve da igual Tipo, ve a través del humo Entonces, claro, smoke, en español, es humo Entonces, humo con guarde, es la hostia Y la hostia es guarden Y guarden es smoke ¿Sabéis? Entonces, guarden y smoke Dios Forma el mejor equipo del mundo No, en serio, me quedé flipado, malabro Sinceramente Me quedé loco cuando lo vi Y digo, hostia No, en serio, no se me había ocurrido nunca, tío Es que mira eso, bro Es que, es que, es que, es que mira eso, bro What the fuck? Pero, tío Que locura, tío Que locura, tío Oh, que buena cámara Que locura de cámara, en verdad, tío No No, y le va a tirar piña, no me jodas No me jodas Que hostia, que cabra, bro No 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 puede ser, no puede ser, no puede ser Y por qué a mí eso no se me ocurre nunca Pregunto, pregunta seria Ah, que está plantado Pero, ¿quién planta en esa trampilla, tío? ¿Quién planta en esa trampilla, tío? Es que, gana Y a mí eso no me pasa No me pasa eso Es 6 de vida, eh Por espabilado, tú Por espabilado Venga, ya está Venga, sí, tío Pero vamos a ver una cosa, tío Vamos a ver una cosa Buen F4 Lo es Es un más normal Es un más normal Un buen C4, tal Lo chequeé Pim, pam, pum, tal Pero lo de antes, bro Uno Dos Tres Cuatro Y eso es tanto guapo, tío Que fuesen en fila india Uno Dos Tres Cuando te pega una hostia tu padre Igual Cabo en Dios Venga, va Ah, bueno, el C4, ¿no? Se lo he explicado ahora ¡Oh! Buah, a mí eso me ha pasado, eh A mí eso me ha pasado Tremendo desgraciado, eh También te veo Tremendo Wow Wow Bonito, la verdad Uno Dos Tres Cuatro Y que sigan pasando Cinco Ay, 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 ay Ay, ay, ay Pero Vártela, eh A ver qué hace mi colega Toma O sea Ha dejado un Angel, ¿no? Ha dejado un Angel ¿Qué cojones, tú? What the fuck O sea, me pica la espalda, tío ¿Qué acaba de pasar? No sé lo que ha pasado, tío Toma a mi colega Toma Oh, oh, oh Listo Que también es verdad, eh Ay, que se ha quedado en la chimenea Que se ha quedado en la chimenea Que se ha quedado en la chimenea, chicos Que se ha quedado en la... Está de revista el mapa, tú Ah, bueno Que le he quitado el brumen Me he perdido la polla Que está de revista el puto mapa Gua, qué rayada Gua Hermano Qué puta rayada Colgado Ay Gua Vamos a ver Buena kill Buena kill La verdad Buena kill ¿Qué hace? No, si lo peor es que lo matará Me parto la polla, tío Me parto la polla, bro Que lo... Pero Pero vas a ver, vas a ver Pero 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 ¿Cómo? Pero me cago en mi puta madre, eh Una cosa es vacilarme Y otra cosa es insultarme, eh Y otra cosa es faltarme Repito, me cago en mi puta madre, eh Hermano Pero ¿Por qué a mí eso no me pasa, tío? Según clic, tal, vídeo, tal Toma Uuuuuh 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 Hostia Sacada, tú Vale, ahora mismo Estoy sufriendo porque el micro no soy con este Chavales Si no me escuché, sigue el vídeo, ¿vale? Tipo, no pasa nada ¿What the? Pues Vale, hay que sacarme la nómad, ¿no? Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Uh Oh, Dios Venga, tío Venga ya Pero venga ya Pero una cosa es Es insultarme a mí Y otra cosa es insultarme a mi padre Bro Yo me parto la polla Yo estoy por dejar el vídeo E irme a cenar Ahora mismo Uh ¿Para qué? ¡Para que se ríen de mí! Hostia La ha pillado La ha pillado poniendo la... La fruta, ¿sabes? Lo peor es que la había... La había puesto, ¿sabes? Justo eso estaba yendo, ya Ay, 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 ay Madre suerte, tío Vale, venga, va Mapa de casa, ¿eh? Ah, se ha matado Se está matando a Tron Bueno, estamos en la guerra Bonito Bonito Me toca a mí Ese señor en mi equipo Y lo primero que hago Es apagar el hordeado Instantáneo Instantáneo, ¿eh? Instantáneo, ¿eh? Ni me lo pienso, tú Luego ya Me hago una paja si quiero Pero lo primero Instantáneo apagar el hordeado Sin besármelo Atento, atento Nada, eso es típico También te digo, ¿eh? Ese clip Es bastante básico La verdad Tipo Esa kill, perdón Bueno, ya que te comas ese cepo A mí también me ha pasado Eso ya no tanto ¡Oh! No, pero déjalo Que saque el móvil No sé qué Que se ponga nervioso Que se asuste Tal No, no, no Es coña Es coña Es coña Es coña Se está riendo de mi cara Se está riendo de mi ¿Qué? Hostia, mira Mira el Hostia Parece que le está Madre mía Tira Tira Oh Oh Che Hermano Eso ya Sí que lo veo Y digo, vale Eso yo ya no lo puedo hacer ¿Sabéis? Yo veo eso Y digo, vale Un buen clip La verdad Me ha gustado De hecho, incluso Me ha puesto un poco ¿Sabéis? Lo admito Hay que ser Hay que ser personas Que admiten las cosas Joder Tipo Eso No lo hago yo Aplaudimos Damos la mano Damos la mano Aplaudimos Pero me No me pongas guantado Que yo Vamos Se ha cargado Dos Hermano Quinti La mira Naranja Tío La mira Naranja Colgado Hostia La ridícula De la vida ¿Sabéis? A que se ha hecho Aplaudimos 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 Uno Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Aplaudimos Aplaudimos Con la SVG Toma Oh 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 Hostia También te digo Que los de los equipos Parecen zombies Hermano Parecen los nuevos zombies Del nuevo Calotuti Bro Pero vamos a ver Sacada 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 Buena Esto no es el contra mío No, no agaché Pero He's going Que a what? He's going No Oh my El otro mío Oh my Fuck Aplaudimos Aplaudimos Oh Oh La vimos Se quiere más Cuando se hacen las cosas Bien se aplaude Se aplaude Sal Poniendo Poniendo el pecho Me gusta Que sea Un jugador Decisivo Me gusta Oh Hostia Que buena Hermano Toma Hostia Venga Con la MP7 En ataque Tu Va a colgar este hombre Hoy 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 Bonito Bonito La verdad Usted La pistola De lesión Que miedo Me da No Que cabrón Que cabrón Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Bueno chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Tenía ganas De hacernos relacionando La verdad Como digo Tenéis el vídeo Original La base En la descripción No sé si lo he dicho ya Un placer Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Nos vemos en el próximo Lo más alto es que haga Hoy directo Atentos Chavales Chao Nos vemos Venga